¿Qué es la enfermedad de Duchenne? En cuanto se declara la enfermedad, al año, recién a los 2, 3, 4, 5, 6 años, se demora ese diagnóstico, con lo cual esa parálisis, esos síntomas empeoran. Mientras que si se detecta a tiempo, si hay acceso a tratamientos con medicamentos de alto costo, entonces se puede llevar una mejor calidad de vida. El hogar es importante, que la familia esté alrededor, que haya un abordaje multidisciplinario con neurólogos, con psicólogos. Pero es necesario que estén rodeados, que estén abrazados. Por eso esta caminata fue hecha para que se muevan, que se muevan las autoridades, que se muevan los médicos, que se muevan los laboratorios, que se muevan. Día de concientización de Duchenne. Hay que moverse para que otros se muevan. A ver. Es una caminata en la cuarta edición que hacemos acá en el Rosario de Palermo, con el objetivo de visibilizar y concientizar sobre esta enfermedad de Duchenne. Muchos participantes. ¿Por qué el color rojo? El color rojo, bueno, que es a nivel de la World Duchenne Organization, es el color que se elige para apoyar toda la campaña de difusión y comunicación. La verdad es que es multidisciplinario, tanto en los científicos, en los médicos, pero también en la familia. Exacto. Es básicamente, yo creo que el núcleo y que es fundamental, que acompaña y cobija y fortalece a la persona con tu yema, es la familia. Por eso nuestra visión siempre es de la familia y siempre creemos que es la familia la que tiene que estar contenida y apoyada para que finalmente la persona afectada tenga mejor calidad de vida. ¿El diagnóstico precoce es importante? Es importantísimo porque si bien es una enfermedad que no es curable, sí es tratable y hay hoy tratamientos que, bueno, mejoran notablemente la calidad de vida y la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué avances se puede mencionar? Avances hay muy avanzados, terapias genéticas que van, digamos, al corazón del origen de la enfermedad.